Chicos, volvieron, se fueron por dos horas Ni lo creerás, Jean Paul Pero al menos tuvimos información de algo Del cristal, lo que hizo Ben Si, además deseó un robot y casi nos mata Pero lo vencimos Si, pero ahí no acaba la cosa, Jean Paul Conversé con Ben y le pregunté por qué hacías esto Y él me respondió De que la razón por la que hice esto Eras tú ¿Cómo? No, amigos, no quiero hablar de eso No, no lo, no creo Pero, ¿supieron algo del cristal? Si, Jean Paul Encontramos a Ben Y encontramos algo interesante Utilizó el último deseo Y deseó tres deseos más Y cuando pensé en mi cabeza ¿Cómo es eso posible? Así es Ya utilizo el primer deseo Ahora le quedan dos Esto es trágico Pero, ¿quién sabe más del cristal? Bueno, sé de alguien que sí sabe del cristal mucho Y sabe entre el parejal del cristal con otro De Dragonfire Pero, aquí será lo difícil porque es un enemigo ¿Y quién es ese enemigo, Jean Paul? Munra Ok, Jean Paul, aquí están las mazmorras Se ve muy oscuro Voy a encender la luz Ay, con mi celular puedo Ay, no tiene linterna Pero puedo grabar todo lo que sucede Aquí está la prisión D Munra Munra, necesito hablar contigo Oh, vaya, vaya Miren quién viene a visitarme Después de tantas lunas Y tantos meses El niño poseído Basta, Munra Quiero información sobre el cristal Del demonio llamado Dragonfire Oh, Dragonfire Oh, el cristal Creo que Charlie lo mandó Sí, lo mandó a Dragonfire Lo recuerdo El cristal Es un poder infinito Ya que sea deseado Otros deseen Se les cumplirá Pero Hay algo Que debo informarte ¿De qué? De que si la persona es lista De que el tercer deseo desee Tres deseos más Será condenado ¿Por qué? Eso le hizo Ben Entonces está muerto ¿Por qué? Porque la persona que desee Tres deseos más Y lo repite Y lo repite Y lo repite El cristal lo consumirá ¿Y qué es eso? Del que el cristal Lo matará No Tengo que salvar a Ben Ay, qué mal momento ¿Por qué? Porque Ben Está justamente atrás de ti ¿Qué? ¿Dónde? Así que Me matará Si pido otro deseo más Pero eso No bastará Jean Paul Porque yo voy a asesinarte Primero Deseo De que Jean Paul Mo No, Ben Yo mismo Deseo Viajar a otra parte De... ¿Qué estás haciendo? El cristal es mío No Dos deseos a la vez Se van a... Ay, no Se están teletransportando No Ben No No El cristal Eso fue desagradable Mis cadenas Han sido liberadas Estoy libre Libre al fin Esto se va a poner bueno Ja, ja, ja Ah, Jean Paul Hola Solo quería visitarte ¿Cómo estás con Munra? Oh, Alex Amigo O enemigo Creo que Jean Paul Se aún sentó por un poco Pero yo Voy a manejar las cosas Oh, no 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 Ja, 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 ja